La Universidad Estatal del Sur de Manaví recibió la visita de funcionarios del CENESIP. La delegación estuvo presidida por el ingeniero Jaime Zambrano, analista de educación superior, y el señor Johnny Moreira Quevedo, depositario judicial. Los delegados fueron recibidos en el vicerrectorado académico con la presencia del vicerrector, el doctor Cristian Cañarte, junto al doctor Miguel Váque Cantos, director del Centro de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación de la UNESUM. Y docentes que forman parte del Centro de Emprendimiento y Verificación de la Información. Bueno, el motivo de la visita en esta mañana, funcionarios del CENESIP, están verificando la información que se subió a la plataforma con la finalidad de acreditar la incubadora de negocios de esta universidad. Es necesario recalcar que esta es la segunda acreditación que se va a dar, porque la primera acreditación se dio en el año 2019, y en ese sentido se tuvo la oportunidad de acreditación. Ahora, con esta visita y con la verificación de la información, estamos seguros de que vamos a acreditar. Conocemos nosotros que la incubadora de negocios es una herramienta fundamental para poder apoyar al emprendedor, para apoyar, darle las respectivas capacitaciones, y que en esa incubadora de negocios necesariamente fortalezca su desarrollo microempresarial, su desarrollo del emprendimiento, de la creatividad que tiene cada uno de los emprendedores. Entonces, justamente, en base a eso, pues también la incubadora de negocios lo que hace es apoyar a ese emprendedor y tratar de darle las capacitaciones y en base a eso, pues, obtener un plan de negocio. Ese plan de negocio para el emprendedor, pues, le va a facilitar, pues, apoyar, pues, o pedir en un momento dado la parte financiera en las distintas entidades que genera, pues, el apoyo económico para el emprendedor. La visita se dio con el fin de la acreditación de la incubadora de negocios. Posterior, se efectuó un recorrido por las instalaciones de la UNESUM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!